El viernes sobre las 10 de la mañana es el día que normalmente nosotros utilizamos para hacer el plan semanal de la semana que va a comenzar a partir del lunes y lo que recuerdo es que estábamos ya en las discusiones finales de terminar el plan y me imagino que la hora fuera muy cerca a las 11 de la mañana y lo que nos asustó tremendamente fue el estruendo y la vibración y al momento se fue la luz entonces la primera reacción como decía Giovanni fue asustarnos mucho mucho temor porque pensábamos que había sido algunos de los equipos que trabajan con nosotros tenemos grúas móviles, grúas torres estamos estabilizando la fachada tanto por la calle Zulueta como por la calle Prado de la Quicholata y bajamos con mucho temor que hubiera sido un accidente de nosotros entonces yo personalmente bajé muy asustado pero al momento que íbamos allá abajo y que una jefe de área de nosotros nos dijo que no había sido en la hora de nosotros me entró una energía y salimos corriendo atrás de toda la gente que fue enseguida a socorrer y llegamos muy rápido al lugar de Zaratoa yo recuerdo que los primeros muchachos que nos reunimos entramos a la escuela todavía estaban bajando los niños realmente la mayor parte de los muchachos ya habían bajado allá pero todavía están bajando niños y eso fue muy importante esos niños con esa inocencia muy asustados se veía que había mucha destrucción y ahí en la escuela había sangre que me imagino que alguien se haya lesionado como siempre al sentir la explosión nosotros nos preocupamos porque es una cosa inusual sentir una explosión y al tenerla tan cerca porque estremeció y nos fijamos por la ventana y vimos el humo ¿dónde estaba? en el tercer nivel frente al Capitolio fue por paseo y ahí nos quedamos y mirando y vemos que todo el mundo va corriendo hacia allá y están sacando a los niños de la escuela ahí mismo yo les dije a los muchachos vamos que esto no es normal la aguja del ruido y ya cuando empezó a aclarar ya se ven los escombros en la calcetera y eso y ya bajamos yo tengo yo soy técnico en el cascate salvamento ya acudí de ahí salimos para allá y acudí lo primero que es tratar de sacar todo el personal vivo y que se encontrara en el área pero yo te digo es una una experiencia que no muy desagradable ¿y estuvo en la escuela? no yo no acudí a la escuela yo fui directo a la sección donde estaba todo el mundo en los escombrios y ahí sí se desplazaba un grupo para las escuelas y otro para la sección donde estaban los escombrios ya había un comando de bomberos ahí y yo me puse a apoyar es increíble como si fuera una formación para entrar a la escuela pero muy solemne ellos estaban muy asustados las caras se les veía un silencio oía la bulla de las personas alrededor pero la bulla de niños no se oía son cosas que impactan dolor mucho dolor ver tantas personas que se encontraban ahí a ver los cadáveres eso me conmovió mucho me dio demasiado dolor gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina